Ustedes saben que por los reiterados aumentos en la tarifa del gas, muchas personas, muchas familias han optado por no pagarlas. No se puede, no les alcanza. Muchas de ellas incluso han superado más del 30% en muchos casos del salario familiar, del ingreso familiar en general. Por eso, desde la empresa, desde Ecogas, se los ha intimado y han mandado la orden ya de alrededor de 9.000 cortes del servicio en nuestra provincia, nada más, 9.000 usuarios se quedarían sin gas. ¿Esto ya fue efectivo o no? Se lo preguntamos a Martín Sevilla, que es abogado de la ONG Consumidores Mendocinos. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, en efecto, según información oficial, que fue informada por parte del Ministro Peña en la Cámara de Diputados de la Nación, en la provincia de Mendoza habrían habido aproximadamente 8.991 cortes del servicio del gas domiciliario. Exactamente, pero la misma información indicaría que el 80% ha habido nueva conexión. Es decir, que solamente se habrían caído el 20% de los servicios de gas que pueden ser domiciliarios y comercios. El tema es que estos cortes o estas suspensiones del servicio se motivan ya sea en falta de pago por parte del usuario o por problemas técnicos. Respecto a los problemas técnicos es muy importante el corte, porque estamos hablando de custodiar la integridad psicofísica de los ciudadanos. Entonces, eso es muy importante que los usuarios tengamos muy claro y tengamos instalaciones correctas y en cumplimiento de todos los estándares técnicos. Pero respecto de los cortes por falta de pago, aquí sí hay una cuestión que es muy importante para los usuarios. A los usuarios mendocinos nos beneficia una medida cautelar ordenada por el doctor Ramos Padilla, juez federal de Dolores, que tiene vigencia desde el 21 de mayo del 2018. Y esta medida cautelar prohíbe a todas las empresas distribuidoras de gas, incluido ECOGAS en Mendoza, acortar o suspender el suministro del servicio público de gas domiciliario por falta de pago para los usuarios que tienen condiciones de vulnerabilidad, que son los que vos señalabas. Aquellos que no pueden pagar el gas, no se les puede cortar el servicio. En todo caso, lo que debe hacer la empresa, que en muchos casos hemos detectado que no se cumple, es emplazar al usuario que no paga a que demuestre su incapacidad patrimonial. No paga porque no puede. En ese caso no se lo puede cortar. Invitamos a todos los usuarios del servicio de gas de Mendoza que se comuniquen con nuestra asociación, Asociación Consumidores Mendocinos, para que tengan información y los podamos asesorar. Y de paso los invitamos justamente esta tarde a las 19.30 horas en el Salón Sirio Libanés en calle Necochea entre Chile y 25 de mayo. Vamos a hablar de tarifas, vamos a hablar de pobreza energética para los ciudadanos de la ciudad de Mendoza. Y por supuesto vamos a abordar específicamente este tema que es muy grave, por lo tanto, que se acerquen, que nos acompañen, que lleven sus boletas, que lleven avisos de corte, para poder asesorarnos y ponernos a disposición. Breve, doctor, una cosa es, aquellos usuarios que no lo pueden pagar, que usted decía, tienen que demostrarlo sí o sí, ¿de qué manera lo hacen? La media cautelar no establece un procedimiento. Ahora bien, en estos casos vamos a apelar a la normativa protectora del usuario. En principio lo puede hacer por cualquier medio, independientemente de los causas que fije la distribuidora. Lo que está haciendo la distribuidora, en muchos casos, es emplazarlos a que acrediten su incapacidad de pago hasta vía correo electrónico. Por lo tanto, tenemos muchas facilidades. Lo que hay que demostrar es, mire, mis ingresos familiares son estos, no puedo pagar las tarifas porque representan más del 10% de mis ingresos. Como el 30 en algunos casos, como decíamos recién. Y en algunos casos mucho más. Por lo tanto, estoy sufriendo una situación de pobreza energética. No lo puedo pagar. Si no, tengo que elegir o pagar el gas o comer. O comer. Exactamente. Entonces, en este caso, esos casos que no son puntuales, son verdaderamente... Hay muchos. El 42,83% de los mendocinos en el Gran Mendoza son pobres energéticos. Estos 42, que son más de medio millón de mendocinos, tan solo en el Gran Mendoza, tienen derecho a que no se les corte el suministro. Muchas gracias, doctor. No, por favor. Muy amable. Bien, era el doctor Martín Sevilla, entonces, de la Asociación Consumidores Mendocinos.